Tenemos graves problemas en el parque jurásico. Un bebé dinosaurio no puede salir de su cascarón porque hay un cocodrilo acechando para comérselo en cuanto nazca. Tu misión será combatir al peligroso cocodrilo que tiene atemorizado al bebé dinosaurio. Soy Bruno. De día vivo con una familia de humanos. Ellos no saben que de noche me escapo y me convierto en un superagente secreto que tiene que salvar el mundo. La vida secreta de Bruno. Ay, Bruno, pues es que me encanta sacarte de la jaula y jugar contigo porque si no fuera por estos ratitos nunca nunca saldrías de tu jaula, ¿verdad? Entonces, de vez en cuando, está muy bien que yo te saque un poquito. Ay, si ella supiera que me paso todas las noches fuera. ¡Hora de ir a descansar! ¡Chao! Pues el plan está claro. Voy a entrenar un poquito y después me haré el dormido para no levantar sospechas. Así, mi familia de humanos se irá a la cama y yo podré salir a hacer mi misión de esta noche. Mi familia humana ya duerme. Es hora de empezar la misión. Superagente 100, ¿me recibes? Superagente 100, ¡cambio! Aquí, Superagente 100, ¡cambio! Bien, la misión de esta noche es muy complicada. Tenemos graves problemas en el parque jurásico. Un bebé dinosaurio no puede salir de su cascarón porque hay un cocodrilo acechando para comérselo en cuanto nazca. Tiene miedo. Todo el parque de dinosaurios está realmente preocupado. El bebé dinosaurio no puede nacer y estar con sus compañeros hasta que el cocodrilo no desaparezca del parque. Le están esperando desde hace muchos días encontrando el momento ideal para que nazca. Pero ese momento nunca llega. El cocodrilo siempre está vigilando. Necesitamos que consigas proporcionarle al bebé dinosaurio un ambiente tranquilo para nacer sin la presencia del cocodrilo. Que no tenga miedo de romper el huevo y salir al mundo exterior. Tu misión será combatir al peligroso cocodrilo que tiene atemorizado al bebé dinosaurio. ¡Mucha suerte! Bueno, si tengo que combatir a un cocodrilo deberé alimentarme muy, muy bien. Vale, voy a inspeccionar el lugar. No os preocupéis, dinosaurios. Superagente 100 ya está aquí. Voy a ayudar a este pobre bebé dinosaurio a poder salir de su huevo. Voy a explorar el terreno. Lo más importante es que piense un plan infalible para que el bebé dinosaurio pueda nacer sin tener ningún miedo del cocodrilo. Aquí viene todos estos amigos que me están esperando con muchas ganas de que nazca. Vale, vale. Creo que estoy empezando a tener una idea. Sí, sí. Pero necesito mayor seguridad antes de ejecutar mi plan. Vale, aquí es donde tenemos al bebé dinosaurio bien resguardado de la gran boca del cocodrilo. A ver, se me ocurre una cosa. ¡Arrancarle los dientes! Ya no tienes dientes, cocodrilo. ¿Qué te parece? Toma ya. Vale, el cocodrilo ya está completamente cao. El bebé dinosaurio puede nacer. Bebé dinosaurio, ¿has escuchado eso? Misión cumplida. Puedes nacer sin tener ningún peligro a tu alrededor. Venga, pequeñín, cuando estés preparado, todos tus amigos del Parque Jurásico te están esperando. ¡Que vaya muy bien! GFM, misión cumplida. Buenos días, Bruno. ¿Qué tal? ¿Has dormido bien? Mira, ven, que te traigo el desayuno. He preparado un poquito de zanahoria para ti. Toma, come, come. ¡Rotós, pán, 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 pán! ¡Más rem ân Kunsthóricos! Gracias por ver el video.